Privatización, privatización es corrupción, la concesión es privatización y no ha dado resultado. Ahora bien, lamentablemente, algunos sectores están cayendo también en esta falacia ante la necesidad del servicio y vienen chantajeando a los pueblos, de acá lo decimos, vienen chantajeando a los pueblos, indicando que no va a sacar adelante sus proyectos si es que se movilizan el día 22.